La calle Cuarta en Aguachica se destaca como una de las pocas vías en la zona alta que cuenta con una malla vial en mejores condiciones en comparación con otras. Sin embargo, en los últimos meses, los índices de accidentalidad han experimentado un preocupante aumento. Los choques entre motocicletas y vehículos particulares se han convertido en la realidad de esta transitada arteria vial. Las colisiones dejan saldo de heridos y daños materiales en diferentes tramos de la calle. Durante el mes de marzo y en lo que va corrido el mes de abril, son varios los accidentes que se han registrado en el sector correspondiente al barrio María Eugenia, de manera especial sobre su calle Cuarta. Estos accidentes se han ocasionado debido al exceso de velocidad o el incumplimiento de alguna de las señales de tránsito. Por eso, hacemos el llamado a la comunidad general que transita por esta zona a hacerlo con precaución, a respetar las señales de tránsito, a no exceder los límites de velocidad y a aportar los elementos de seguridad, tales como el casco. Además, como Junta de Acción Comunal, hacemos el llamado a las entidades gubernamentales, como la alcaldía, el tránsito o a quien corresponda, para que realicen un análisis de la seguridad vial de ese sector y evalúen la posibilidad de instalar algunos reductores de velocidad, dada la elevada tasa de accidentalidad que se presenta. Uno de los principales problemas identificados es la omisión del respectivo par en diversas intersecciones de la calle Cuarta. Los conductores, en su afán de avanzar rápidamente, descuidan esta normativa básica de tránsito, lo que aumenta el riesgo de colisiones. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.